Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar como siempre en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando Acuario, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos Acuario y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías Acuario en lo laboral. Bueno, veo muchos de vosotros, Acuario, que estáis intentando buscar otras alternativas o algo por el estilo dentro de lo que es el trabajo, los que sí estáis trabajando porque también veo como una especie de estancamiento en el trabajo y tenéis la sensación de que es muy poco probable avanzar, ¿no? De todas maneras, Acuario, yo te diría que si estás buscando noticias y estás esperando noticias de otro lugar porque así lo estás buscando las cartas hablan de noticias importantes, ¿ve? Acuario, que no estáis trabajando, lo mismo te digo, llegan noticias importantes pero estas noticias llegarán porque tú vas a hacer un cambio en tu vida porque tú vas a hacer un movimiento. Entonces, si yo estoy en lo cierto, Acuario, que no estáis trabajando y realizáis algún tipo de movimiento en el trabajo, o sea, en esa búsqueda de trabajo como que os vais a otro lugar durante tres semanas aproximadamente dice tú, tendrás noticias de ese lugar. Acuario, que tenéis un negocio. Bueno, ha habido cambios dentro de tu negocio, Acuario, y se ha paralizado como un gasto importante. Esto está parado ahora mismo. ¿Y esto es positivo para tu negocio, Acuario? Pues, por supuesto que sí, es algo bastante positivo para tu negocio. Entonces, se paraliza ese gasto, Acuario, lo que trae positividad a tu negocio y el ahorro en tu negocio. Vamos a seguir, seguimos, Acuario. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Acuario y tu economía. Hay algo que no se puede perder ya, así lo dicen las cartas, Acuario. O sea, aquí lo que dicen, no te adelanta ningún acontecimiento porque hay algo que está como salvado o algo por el estilo. Los, Acuario, que estéis esperando un dinero en concreto, tienes que esperar todavía un poco más. Yo lo que sí digo, que veo mucho de vosotros con ese miedo a la pérdida de algo económico o de algo o un bien que tenéis o algo por el estilo. Y yo te diría, Acuario, que de momento no sale esa pérdida. ¿Bien? No sale esa pérdida, hay que esperar. ¿Bien? Para que se sepa algo. Vamos a seguir, seguimos. Acuario, ahora sí. Con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Acuario que estáis solteros. Vamos a ver, Acuario, que estáis solteros. A ver, Acuario, que estáis solteros. El tema de que se vuelva a reanudar algo. Eso aquí dicen las cartas y una voz interior tuya que te dice que te olvides de eso. Mira, yo te voy a decir algo, Acuario. Aquí me está saliendo una persona. A ver, y aquí tengo que decir, Acuario, que cuidado, ¿vale? Que igual esta persona haya estado en tu vida, pero bueno, yo no la veo como que haya estado en tu vida, Acuario. Yo veo aquí una persona que podría estar relacionada con lo laboral o que se podría acercar a ti con algún fin laboral, económico o algo por el estilo. Y aquí dicen las cartas. Ten mucho cuidado con esta persona porque te puede traicionar. Y bien, o sea, podrías vivir la mayor traición de tu vida, Acuario. O sea, con esta persona hay que tener cuidado. Vamos a ver más datos de esta persona, ¿eh? Bien, entonces, Acuario, hay una persona que mira hacia ti, pero tú no miras hacia esta persona. Aparte de esta persona que hemos visto, que no me gusta nada, como te he dicho, hay otra persona. Aparece otra persona que te mira, pero tú no miras a esa persona, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Veo muchos de vosotros también que habéis estado como en una situación que no puedo decirte que sea un triángulo amoroso como tal. Las cartas lo reflejan así, pero no es como un triángulo amoroso como tal, ¿no? Y como que esta persona es la que a veces nos planteamos la posibilidad, con la que a veces nos planteamos la posibilidad de que vuelva, ¿no? Esto lo dejamos aparte, porque no me sale esa vuelta, ¿bien? De hecho, a mí me sale un cambio en tu vida, ¿bien? Entonces, aquí dicen las cartas que aunque esa persona volviera o retomara comunicaciones contigo, dicen las cartas que tú estás en otra historia, ¿vale? Entonces, aquí la que duda o el que duda ya eres tú, ¿no? Mira, la persona que te he dicho, Acuario, que no me gusta nada, que no me gusta nada y que te he avisado, Acuario, mira, ten mucho cuidado con esta persona. Esta persona aquí aparece como una persona que podría ser un poco más joven que tú, ¿bien? Y te voy a decir, Acuario, te vas a enamorar de esta persona. Es una persona que es muy difícil que tú vayas a ver lo que yo te estoy diciendo. O sea, no lo vas a ver, no lo vas a detectar. Entonces, aquí dicen las cartas, Acuario, presta atención, esto te lo digo para que te des cuenta, presta atención a la historia que te cuenta esta persona del pasado. Presta mucha atención porque ahí tendrás respuesta de lo que te puede pasar a ti con esta persona. Entonces, esta persona no es importante en tu vida, es importante negativamente, positivamente no es importante en tu vida, ¿eh, Acuario? Bien, vamos a ver posibilidad de personas importantes, ¿eh? Vamos a ver, Acuario, solteros. Acuario, solteros, ¿ves? Aquí dicen las cartas, posibilidad de personas importantes en tu vida, sí. Y ahora aquí voy a resumir lo que veo y cada uno que lo aplique a su historia. Bien, en tres meses aproximadamente tú tendrás que desplazarte a un lugar para solucionar una situación que tiene que ver con lo familiar y con la economía. Bien, entonces, pero que en esa situación hay también de por medio otras cosas, no solo economía, hay por medio otras cosas. O sea, es un viaje, vamos a decirlo, o desplazamiento no planeado, que surge y de repente, bueno, pues, y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí dicen las cartas. Este desplazamiento, tómalo como fecha, como referencia, que es cuando tu vida sentimental podría cambiar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tú mirarías a esta persona y creo que esta persona hace referencia a lo que hemos visto antes, que podría haber una persona que te mira, pero que tú no miras a esta persona. Esta es la cuestión, aquí. Tu vida sentimental puede cambiar, acuario, pero yo veo tanta fuerza que va a tener esta persona que se va a acercar a ti con un fin, que se va a acercar a ti o por trabajo o con un fin diferente. O porque le atrae mucho lo que tú mueves a tu alrededor, pero claro, yo lo que veo finalmente no me gusta de esta persona. No me gusta, ¿por qué? Por el sufrimiento que te pueda generar a ti, acuario. Vamos a seguir, acuario, solteros. Mucha indecisión, pero vas a esperar, ¿ves? Mucha indecisión con esta persona que llegue, pero claro, como el deseo, como la atracción va a ser tan fuerte, pues tú vas a seguir con esta persona. Ya me contaréis, acuario, solteros. Vamos a seguir, seguimos. Acuario, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y acuario que estáis de novios. Vamos a ver. Bueno, llega una noticia, acuario, que habéis estado muchos de vosotros sin saber muy bien qué iba a suceder en esta relación. Incluso parecía que habían habido terceras personas. Muchos de vosotros habéis estado en la situación de pensar que todo lo que habéis formado con vuestra pareja se va al carajo. Dice, pero todo comienza a cambiar de repente. Veo un compromiso entre vosotros, acuario, y veo que todo lo que se haya hecho, veo una victoria y todo lo que hayáis luchado, todo lo que hayáis hecho en este tiempo de incertidumbre en la relación, dice, todo eso como que se ve compensado. Bien, acuario, vamos a seguir. Veo un conflicto también aquí que habéis tenido con el tema de prioridades, amistades, algo así. Vamos a ver qué más, acuario. Acuario, casados en convivencia y novios. Veis, cambios, viajes en vuestra relación, viajes, desplazamientos. Dice, se decide seguir, se decide continuar, aunque hay algo que en la relación cambia. O sea, dentro de esa continuidad va a haber unos cambios, ¿vale? Pero porque se decidan así esos cambios, ¿vale? Hay unos cambios que hay unos papeletos por medio en estos cambios, si te lo digo, que no son unos cambios verbales, ¿vale? Que lo vais a decidir así, ¿bien? Por precaución o porque esto es algo que ha generado mucha pelea o mucho conflicto entre vosotros o algo por el estilo, ¿ve? Bien, entonces, acuario, dice, si continúas, está mucho a la expectativa, a ver qué pasa, qué no pasa. En la relación vemos cómo va evolucionando. Poco a poco se dan esos cambios donde hay unos papeles de por medio y uno como que en esos cambios ya va viendo las cosas o la relación de otra manera, ¿no? Después de esa firma, de ese papel, de lo que sea, dice, se van viendo las cosas de otra manera en la relación. Ahí es cuando realmente se ve la evolución de la relación, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo acuario. Acuario, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Se tiene muy claro lo que quiere, ¿eh? Lo que se quiere. O sea, que esta vuelta, que este cambio es porque se tiene claro, por lo menos la otra parte, lo tiene claro en cuanto a emociones y sentimientos. Otra cosa es que tú, acuario, estés muy a la expectativa de a ver cómo evoluciona la cosa, pero que emocionalmente se tiene claro, se tiene claro. Y que esto tenía que pasar, dicen las cartas, que es algo que estaba destinado para vosotros, que dierais un cambio y que todo esto evolucionara o que tu relación se consolidara, ¿vale? Y llega mucha tranquilidad, mucha estabilidad, acuario, pero siempre con el miedo, con el miedo a las sorpresas, a llevarnos una sorpresa porque nos están engañando, siempre con ese miedo. Aquí yo os diría, acuario, que de momento os relajéis, que no os adelantéis a los acontecimientos tampoco, ¿eh? Vamos a seguir. Ya me contaréis, acuario, seguimos con tu mensaje especial del amor, acuario. Vamos a ver. Tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Todo cambia a tu alrededor, acuario, iba a decir a cambio, a cambio, a cambio. Ay, madre mía. Todo cambia a tu alrededor, acuario. Dice, tú tienes que... No se trata de adaptarse al cambio, porque no es un esfuerzo aquí adaptarse al cambio. Es seguir ese cambio, ni más ni menos, acuario. Cada uno que lo aplique a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo acuario, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, acuario y tu salud. Problemillas de piel, algunos de vosotros, ¿eh? Acuario, y dice, hay algo que debéis de prestarle atención, que tiene que ser algo relacionado con los riñones. Cada uno que lo aplique a su historia, ¿eh? Mi queridísimo acuario, vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con ese mensaje general. Acuario, y tu mensaje general. Bueno, mi queridísimo acuario, y tu mensaje general te dice, acuario, tú ahora mismo estás en un momento de tu vida en el cual puedes proponerte conseguir todo lo que tú quieras a nivel interior, ¿no? Ya todo depende el cómo lo quieras. Que lo puedes conseguir, lo puedes conseguir, pero ¿cómo lo quieres conseguir? Bien, así lo dicen las cartas y a cada uno que lo aplica su historia. Acuario, el número 20. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, acuario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.